Saludos 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 Buenas Le habla Luis Alberto Castillo del departamento de promoción y con quien tengo el gusto Mire ella Te estoy comunicando con motivo al 829 536 5301 Ajá Este número telefónico califica a seleccionar a escogido ganador a base de una promoción por motivo al consumo Ajá Estableciendo una notificación de entrega El número telefónico 829 536 5301 califica a ganador de 50 mil pesos y un teléfono celular iPhone a través de la compañía por el departamento de promociones Sí ¿Qué provincia a punto del país te gustaría recibir? Tú me dices desde qué cárcel tú me estás hablando y así yo te digo dónde voy a recogerlo Y a ti se te ve que eres bastante lindo Sí No discúlpame Sí Porque tú sabes que mayormente uno es de inteligencia pero tampoco te voy a ofender ni me voy a poner de malcriado No, no, eso eso me gusta de ti Entiendes Nunca me voy a poner de que de malcriado de que uu que si yo que no simplemente trato de darte la cobertura si eres una de las personas que puedan caer caen porque hay muchas personas que dicen mire uu su maldita madre esto y yo me quedo callado No Porque yo no puedo ser ladrón y guapo tú sabes Sí Simplemente te pido disculpas porque no es intencional Ajá somos socios en eso ¿Eh? Somos socios en eso No, no, no tranquila no es intencional tú sabes uno trata de hacer la diligencia Sí Si cualquier gente en verdad se rebaló Cuídate Cuídate Queda con Dios cariño y eso no vuelve a frecuenciar Igual Porque ese número yo lo saco